Más información www.más.org 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 Mariano Más información www.más.org 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 El jugador es muy gordo para hacer partido Para hacer centro Bien Bauti, bien, excelente, así el apoyo Juegos de tres cuartos Yo también Que tiene más pinta de fútbol que de tres cuartos, pero bueno Si lo hacen jugar de esos Uy, los Jaguars el sábado Juegos contra los Chiefs No, el sábado no el viernes Cero 29 a cero, agarrando Azul Si la mete 30 a 31 Que olor ha quemado, che No se si de acá De la que se da la capa Mami Gracias, mami No se donde gira la piscina Ahí está Bajo Bajo Coja ¡Vamos! 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 ¡Apollo, Nauti! ¡Apollo! ¡Seguidlo ahí! ¡Seguidlo! ¡Vete este gordo! ¡Vete este gordo! ¡Vaya! ¡Vete! ¡Ve lástima! ¡Cuádra! 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 ¡No lo des! ¡Cuádra! ¡Muy bien! ¡Venga a rollo! ¡Va la vuelta! ¡Cuádra! ¡Léitanos, acá! ¡Cuádra! ¡Cuádra, al peso! ¡Apuyo! ¡Estamos bien! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Apuyo! ¡Apuyo! ¡Apuyo al Bauti! ¡Apuyo! 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 ¿Para el centro está bien? Sí No tiene condición el centro Sí Ahora lo impuesto a Portugués Sí, para probar Lo hago el centro El centro está en la Chile El centro de estudiantes ¡Apuyo! 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 Mejor, me da risa. ¿Puedes coger todas las? Sí. ¡Grande profe! Ah, cagado. ¡Vamos! ¡325, el negro! ¡Uh! ¡Qué mal de ahí caigan en el line, boludo! Por eso ahora viene el corte, ahora quedan 30 y cinco. ¿Y cuántos son? No, van a quedar para seguir trabajando bien. Ah, bien. Claro, o sea, no sale nadie. ¿O sí? No, van a quedar... ¡Más! 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 Sí, el Valentín. Es Manso. ¿Eso lo he entrenado yo? ¡Más! 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 ¡ Scottish, Irish! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Uh, ese es un tarado! Ese es de la U, el Gabriel. ¡Arriba! ¡Arriba! Es muy bestia el tonto. ¡Uh! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, blanco! ¡Dale, blanco! ¡Dale, blanco! ¡Ahhh! ¡Saliste, saliste, saliste! ¡Saliste, saliste! ¡Opa! ¡Qué guantá que le puse! ¡Apollo, blanco! ¡Apollo, blanco! ¡Apollo, blanco! ¡Legamos! ¡Apollo, blanco! ¡Legamos! ¡Opa! ¡Bien! ¡Apollo blanco! ¡Apollo blanco! Vivo como se lo saco ¡Volvamos, volvamos! Ya esta el tiempo, ya me vas Chapo El árbitro no lleva aquí Le llevamos 23 minutos Ah, ¿23 yo? ¿Voy yo? Igual yo no lo he cortado Capaz que lo ha cortado ¡Upa! Que buen tackle Oh! Se la regalo Con moñito ¡Upa! ¡Rale! ¡Rale! Se hizo todo bien ¡Vámonos! ¡Vení acá! ¡19! ¡Acá! 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 Ese es el Primo del Juaco Sí, porque tiene, porque tiene corre parecido Pero fue, uh, de ¿Y el Juaco ya queda ya para el argentino que viene o ya no? Y hasta el Rafa, porque ya tiene el... No, el Juaco, el Joaquín Sánchez, no, ya está pasado. ¿Ya se pasó? Igual que, son dos años. ¿Es 2001 ese? El que está es el Buló, Buló Matías. Ah, el Matías. Matías. ¿Y quién más? Eh, como sé... Del este año está el Nahuel.